Tiene la palabra, como punto de información, María Paula Romo. Gracias, presidente. El señor asambleísta se ha referido a mi informe de minoría. He dado un punto de información para que los datos a los que él ha hecho referencia de forma equivocada no queden flotando en el error. El señor asambleísta ha dicho que el informe de minoría habla de 90 mil muertes. No, habla de 90 mil abortos practicados de forma clandestina aproximadamente en un año en el Ecuador. El dato no es mío, el dato es de la Organización Mundial de la Salud. Otras personas dicen 100 mil, claro, porque no hay datos exactos, porque es ilegal. Entonces, como es ilegal, no tenemos cifras exactas, no hay para qué preocuparse. No son 90 mil muertes, son 90 mil abortos practicados aproximadamente con datos que pueden variar entre una fuente u otra, porque se trata de una cosa para penada por la ley, así que no es posible tener datos más exactos. El señor asambleísta también ha dicho que en el informe y en el pleno se ha discutido que los abortos mal practicados serían la primera causa de muerte de las mujeres en el Ecuador. Otra vez ha cometido un error en su comprensión el señor asambleísta. Hay dos conceptos distintos. Hay uno que se llama mortalidad y hay uno que se llama morbilidad. El uno se refiere a que las personas se mueren, el otro se refiere a que las personas se hospitalizan. Así que es una diferencia gigantesca, señor presidente, entre morirse e ir a dar al hospital. Las primeras causas, la primera causa de mortalidad de las mujeres en el Ecuador está relacionada al embarazo y al parto, así es. Pero la primera causa de morbilidad, mujeres que se hospitalizan en el sistema de salud ecuatoriano son abortos mal practicados y así lo anunció con cifras exactas el asambleísta Carlos Velasco esta mañana en su intervención en el pleno. Creo que es importante, señor presidente, hacer un esfuerzo adicional, no solamente para comprender nosotros los informes, sino para no confundirle a los ciudadanos que nos escuchan mezclando los conceptos. Porque una cosa es cantidad de abortos practicados, otra cosa es cantidad de personas muertas. Una cosa es cantidad de mujeres muertas, otra cosa es cantidad de mujeres hospitalizadas. Pero por estos temas, más allá de los discursos que aquí tengamos, suceden y hay mujeres que arriesgan su vida por las condiciones en las que las hacen, en las condiciones en las que lo siguen practicando, independientemente de que nosotros o nosotras tratemos de convencerles de que se trata de un pecado o de un delito. Sucede todos los días, es nuestra responsabilidad decidir si lo miramos, si cerramos los ojos, si comprendemos los conceptos o si confundimos a la ciudadanía. Y nuevamente, el informe de minoría en sus argumentos en esta parte, lo que hace es respaldar la propuesta del informe de mayorías y para eso abundar en argumentos citando dos jurisprudencias de la Corte Constitucional colombiana. Solo con fines de información, presidente, que es importante tenerla antes de intervenir.